Con el objetivo de promover una vida saludable a través del ejercicio y los buenos hábitos alimenticios, el Instituto del Deporte del Estado presentó el programa Yucatán por Más Deporte, esquema al que se sumó los Leones de Yucatán. Los Melenudos forman parte de las empresas que participarán en esta iniciativa, que ofrecerá a los ciudadanos diferentes opciones deportivas que se realizarán del 13 al 19 de enero, con el objetivo de posicionar a Yucatán como uno de los estados con más actividad física. Serán más de 200 actividades diarias al aire libre de todos los complejos participantes, mismas que fueron abanderadas por algunos deportistas que estuvieron presentes, como el beisbolista Melenudo Carlos Pech, Rommel Pacheco, Abigail Valdés y Darío Carreño.